De hecho yo creo que si el ajedrez fuera un tipo de poema sería definitivamente un soneto, o si el soneto fuera un juego de mesa sería un ajedrez muy probablemente. Hola amigos, bienvenidos a la panadería de Lufloro. En esta ocasión voy a hablarles sobre poemas y ajedrez. Aunque el poeta y el ajedrecista comparten muchos rasgos en común, como lo veremos más adelante, en realidad existen muy pocos poemas sobre el ajedrez. Existen, claro, poemas donde se menciona de alguna u otra forma el ajedrez, pero poemas propiamente del ajedrez son muy pocos en realidad. Comparados con poemas sobre el amor, el desamor, la guerra, la soledad, Los poemas sobre ajedrez son muy escasos, pero los que existen son relevantes y hay muchos que son muy trascendentales. Quizás el poema más emblemático en nuestra literatura hispánica sobre el ajedrez es el que escribió Jorge Luis Borges, nuestro abuelito Borges, y que se los comparto a continuación. Ajedrez En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblico alfil y peones agresores Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra Como el otro, este juego es infinito Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada También el jugador es prisionero Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días Dios mueve al jugador y es de la pieza ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonías ¿A poco no suena bien sabroso cuando dice ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonías Hay una rima muy completa entre la palabra pieza y empieza Además de que el flow y el ritmo del abuelito Borges es súper potente Cuando dice Esos endecasílabos suenan casi como una ametralladora Como si el juego se estuviera acelerando Y por lo tanto el lenguaje del poema también se acelerara Incluso se nota una insistencia fonética entre las palabras detrás y la trama Son muy parecidas ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Detrás la trama Y no creo que sea casual que Borges haya elegido el soneto Como forma poética para hablar sobre el ajedrez El soneto es una estructura métrica muy compleja Donde el poeta tiene que seleccionar cuidadosamente Palabra por palabra para colocarlas a lo largo de su texto Del mismo modo el ajedrecista debe escoger muy cuidadosamente La jugada que realizará para no equivocarse y perder la partida Así como un buen ajedrecista es muy precavido en cada movimiento Un buen poeta también es precavido en las palabras que utiliza a lo largo de un poema Y el abuelito Borges por supuesto sabía escoger muy bien las palabras Y esto se nota por ejemplo en la adjetivación Grave rincón, lentas piezas, torre directa, torre homérica, oblico alfil, peón ladino, encarnizada reina De hecho yo creo que si el ajedrez fuera un tipo de poema sería definitivamente un soneto O si el soneto fuera un juego de mesa sería un ajedrez muy probablemente Y es que tanto en el ajedrez como en un soneto existe una riqueza geométrica Y una danza que es casi matemática Donde se necesita la inteligencia y la imaginación de los jugadores o del sonetista Para llevar a cabo una buena partida o escribir un buen poema En los sonetos que acabo de compartirles Borges reflexiona sobre cómo una partida de ajedrez Puede ser la representación de todas las batallas y todas las guerras Que han ocurrido a lo largo de la historia En el oriente se encendió esta guerra Cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra Como el otro este juego es infinito Y la gran revelación borgiana viene al final del segundo soneto Cuando dice que los jugadores también son piezas Y que hay un dios que los está moviendo También el jugador es prisionero Las sentencias de Omar De otro tablero De blancas noches y de negros días Dios mueve al jugador y este la pieza ¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonías Allí como pudieron observar Borges menciona a un tal Omar Las sentencias de Omar Y se está refiriendo al poeta, astrónomo y matemático persa Omar Hayam Que nació en el año 1040 y murió en el año 1131 de nuestra era Omar Hayam hace muchísimo tiempo escribió una estrofa Donde dice que los seres humanos no tenemos libre albedrío en nuestras acciones Y que es el destino el que nos está controlando siempre Dice Omar que el destino juega con nosotros Y cuando se aburre de jugar nos arroja en una caja o en un estuche Y allí nos abandona eternamente Y no sé por qué razón Pero en algunas versiones de este poema Aparece la imagen de que nosotros somos títeres del destino Mientras que en otras versiones del mismo poema Cambian la imagen del títere por la imagen de las piezas de ajedrez Y seguramente Jorge Luis Borges había leído la versión Donde nosotros somos piezas de ajedrez manipuladas por el destino Y de cualquier modo quiero compartirles cuatro versiones de este mismo poema Para que ustedes comparen las semejanzas y las diferencias A ver qué les parece Es un poema entonces de Omar Hayam Que menciona Borges en los sonetos que acabo de leerles El poema dice así, la primera versión Porque esta vida no es, como probaros espero Más que un difuso tablero de complicado ajedrez Los cuadros blancos los días Los cuadros negros las noches Y ante el tablero el destino Acción allí con los hombres Como con piezas que mueve A su capricho y sin orden Y uno tras otro al estuche Van de la nada sin nombre Segunda versión Todo es un tablero de ajedrez de noches y días Donde el destino juega con piezas humanas Las mueve aquí y allá Y les da jaque y mate Y una a una las guarda De nuevo en el armario Tercera versión Cual piezas desvalidas de su juego Nos trata En el tablero que hace Con la noche y el día De aquí y allí nos mueve Nos da jaque Nos mata Y una por una vamos A la caja vacía Y una última versión Donde se cambia la imagen De las piezas de ajedrez Por la de un títere El hombre es solo un títere Que el destino maneja A su antojo El destino nos empuja Al tablero del mundo Pero cuando siente hastío No duda en arrojarnos Al cajón de la nada ¿Qué trágico o no lo creen? Así que mientras el destino No se aburra De jugar con nosotros Y nos arroje A ese cajón de la nada Hay que vivir la vida Y hay que disfrutarla plenamente Además de estos dos sonetos De ajedrez Que escribió Jorge Luis Borges Tuve la fortuna Hace tiempo De encontrar otros dos sonetos Sobre el ajedrez De dos autores diferentes Y que voy a compartir A continuación con ustedes El primer soneto Es de un escritor español Llamado Carlos Murciano Y en el texto Se establece una comparación Muy interesante Sobre una partida De ajedrez Y sobre la tensión Amorosa y erótica Que existe en una pareja El soneto dice así Donde el poeta Juega ajedrez Con su amada Y cuenta Cómo pierde la partida Las blancas para ti Luego tus sales Y para mí las negras Lo sabía Palabra, amor Palabra que tenía Negras las consonantes Y vocales Hay un poco de luna En los cristales Y otro poco de luna En mi alegría Volveré al juego Amor Me distraía Y no sentí Tus tiros verticales Alfil que ataca Torre que se entrega Caballo blanco O whisky No te digo Que no está Mi horno amor Para el combate Reina que avanza Rey que se doblega Y de pronto Me miras Dudo Sigo Recto hacia el corazón Y jaque mate Si ustedes reflexionan Sobre este soneto Que acabo de compartirles Quizás les resulte curioso Cómo un juego de ajedrez Representa una batalla O un conflicto bélico Y sin embargo En el soneto Hay una especie De pacificación Por medio de la pareja Que está jugando al ajedrez Es decir Este juego sirve No para hacer la guerra Sino para vincularse Amorosa y afectivamente Con otra persona El siguiente y último soneto Que quiero compartir Con ustedes Es de un autor Llamado Héctor Oscar Santos Del cual desgraciadamente No encontré Referencias biográficas Pero es un soneto Bastante interesante Porque muestra Una de las grandes Enseñanzas del ajedrez Se trata de una reflexión Fundamental Sobre tomar decisiones Y afrontar las consecuencias De estas decisiones Y el soneto Dice así Pieza tocada Debe ser movida Una fundamental regla Del juego Una regla copiada De la vida Pues no se puede actuar Y pensar luego Siempre hay un ganador En la partida No siempre es el mejor Y el estratego El que frente al destino Se intimida Seguro perderá Sabiondo o lego El hombre Que a sí mismo No se cuida Confiando en el azar Eterno ciego Casi siempre Resigna su partida Preciso es desechar Azar y ruego Que en ajedrez Lo mismo que en la vida Lo que ya se jugó No va de nuevo Dos reglas fundamentales Del ajedrez Es que la pieza que toques La debes mover Pieza tocada Pieza jugada Y la pieza que sueltes Allí se queda Pieza soltada Pieza movida Y este soneto Reflexiona justamente Sobre eso La pieza que tocas Es la que debes mover Y no solo en una partida De ajedrez Sino también en la vida De hecho Esta regla También podríamos Trasladarla A la escritura poética Así como un ajedrecista Toca una pieza Y la mueve Y esa decisión Va a traer muchísimas Consecuencias A lo largo de la partida Lo mismo ocurre Con un poeta Que elige una palabra O una forma estrófica Para escribir un texto Si por ejemplo Jorge Luis Borges No hubiera escogido El soneto Como una forma poética Para hablar sobre el ajedrez Y hubiera elegido En su lugar Un poema en prosa O un poema en verso libre Los resultados serían Muy diferentes Y sería un texto Completamente distinto Al que ahora conocemos O incluso Más específico Si Jorge Luis Borges Si hubiera escogido El soneto Para hablar sobre el ajedrez Pero hubiera seleccionado Una palabra diferente Al final de cada verso Las rimas cambiarían Y por lo tanto Esto también afectaría El desarrollo de los sonetos Y la manera en que Se componen ambos poemas De modo que El resultado sería Muy diferente A los poemas Que conocemos Así que el ajedrez Si es un gran juego Que nos invita A tomar decisiones conscientes Y esto se puede reflejar En nuestra vida Y también En la escritura poética Si es que nos dedicamos A la creación literaria Y bien amigos Esos son los primeros poemas Que quería compartir Con ustedes Sobre ajedrez Pero existen otros más Así que espero Que puedan suscribirse A mi canal Que activen la campanita De notificaciones Que le den like Este video Y que lo compartan Nos vemos En el siguiente video Adiós